Amigos de BPI TV, establecemos este contacto en vivo cuando son exactamente las 9 y 39 minutos de la mañana. Se está llevando a cabo a esta hora, como ustedes están viendo, la marcha de las enfermeras que han decidido de nuevo salir a la calle el día de hoy en Puerto Ordaz, en exigencia por sus beneficios laborales. Vamos a escuchar de inmediato el testimonio de una de ellas para que nos cuente las razones por las que han decidido hoy marchar. Me dice su nombre y apellido. Marilín Rondón. Cuéntame, Marilín. Es el día 17 de protesta y han decidido de nuevo salir a la calle. Sí, porque hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta de ningún ente gubernamental, de ninguna persona que esté adscrita al Ministerio de Salud, a Seguro Social, con respecto a nuestras demandas. Nuestras demandas son salariales para cubrir nuestras necesidades básicas. No tenemos ahorita ni siquiera el dinero suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas de higiene, de alimentación y ni de recreación. Y por eso seguimos en la protesta. El personal sale de vacaciones, inclusive no tenemos dónde hacer por lo menos ningún tipo de actividad recreativa, porque el dinero no nos alcanza para nada, absolutamente para nada. ¿Están renunciando algunas de tus compañeras de los... Se han ido del país, muchas se han ido del país, muchas han renunciado, algunas se han ido sin inclusive abandonar, o sea, sin inclusive renunciar abandonando los cargos, porque ya no es tolerable ni soportable esta situación que atenta contra nuestra dignidad humana. Marilín Rondón. Gracias, Marilín. Además es una protesta creativa. Déjenme mostrarles, por ejemplo, en el caso de esta enfermera, tiene una pancarta que dice Mis higienes, artículos personales, es decir, todo lo que ustedes no pueden comprar con el salario. ¿Tu nombre y apellido? Mi nombre es Carmen Celina Hidrogo. Bueno, como usted ve, mi pancarta es en mis artículos personales, al cual el dinero no nos alcanza, la quincera no nos alcanza para comprar, como ya usted ve, no nos alcanza para comprar ninguno de estos artículos. La quincera se nos va en comida, ni en comida, porque medio comemos nada más, medio comemos nada más. Y entonces, así estamos, todos tenemos hoy ya 16 días en huelga. ¿Qué llamado le haces al gobierno? Bueno, que se apersone, que por favor, no nos vamos a parar hasta que no tomen una decisión correcta para todo el personal. Fíjame de tu día a día como enfermera, ¿qué haces con tu sueldo? Cuéntame si tienes hijos, ¿cómo haces para mantener a tu familia? Bueno, solo con decirte, mi amor, que solamente mi quincena, de que fue el día 600, saqué de la quincena, la agarró a la seco guay. Que es otra de las cosas que no debería de descontar, no así, de 15 y último lo descuentan, que no debería de ser. ¿Ya has pensado en renunciar, en hacer otro tipo de actividad? Sí, pero por mi edad y tiempo de servicio no puedo. Tengo 28 años y tengo 50 años de edad. Si nada voy a hacer yo como tal, ese tiempo de, ¿cómo te digo?, de trabajo. Bien, muchísimas gracias. Parte entonces de las declaraciones de las enfermeras del Estado de Bolivia. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una representante de la sociedad civil, porque no solamente en esta protesta se ven afectadas las enfermeras, sino también las madres, ¿no? La gente común que está sufriendo también el impacto de la crisis económica. ¿Cómo se vive la crisis de salud desde el punto de vista de los pacientes? Desde el punto de vista de Fátima Sequea, pues desde el punto de vista de los pacientes son los que más sufren y las madres las vicisitudes día a día de estar en un hospital y no contar con los reactivos y los médicos y los insumos básicos para los niños, sobre todo para los niños, que es la parte que nos conmueve, que nos sensibiliza y las que lleva muchas veces a las enfermeras y a los médicos a estas luchas sociales, a estas protestas de calle, aparte por la reivindicación de sus derechos sociales, de sus derechos salariales, enfermeras acá también, que podemos ver con los zapatos rotos, con sus uniformes desgastados, con unos sueldos que no son dignos para mantener a sus propios hijos, ni siquiera para llegar a los hospitales. El hospital Uyapar, igual que el hospital Menca de Leoni, en una guerra sistemática por parte del gobierno que solamente piensa en su proyecto político y no piensa en la mortandad y la matanza que día a día hay en nuestros hospitales. Nosotros sufrimos como madres de aquí, de Ciudad Guayana, la crisis hospitalaria. Nos reivindicamos y nos solidarizamos con todas las enfermeras y todos los médicos que a nivel nacional protestan día a día por un derecho que le corresponde establecido en la Constitución Nacional. Nosotros, acá desde Guayana, como siempre hago el llamado a la directora del Hospital Uyapar, al ministro del Ministerio de Salud, por favor, no volteen a ver hacia las aceras, volteen a ver adentro de los hospitales. Nuestros niños solamente se han convertido en un número, cada uno que entra allí, muchas veces lo que tiene es un número, porque unos entran y otros no salen. Justamente en este momento tenemos allí unas medicinas que vamos a llevar para los niños, amicacinas, bridoxil y otras cosas, para que solamente son paliativos, porque no queremos paliativos. Lo que queremos son que los hospitales estén dotados como un país normal de un siglo XXI. Muchísimas gracias. Parte entonces de la señora Fátima Sequea, que es representante de la sociedad civil. Están ustedes viendo esta protesta. Además, una protesta creativa, porque fíjense ustedes, todas las pancartas tienen una banda, un poco haciendo alusión a que cada enfermera es una Miss, en Venezuela existe mucho la cultura del Miss Venezuela, entonces ellas tienen cada una una banda que dice Miss Pies Descalzos, Miss Salud. Estamos viendo otra que dice Miss Equidad, Justicia Social. También vimos un enfermero que tiene una banda que dice Mister Escasez. Así que es una protesta creativa. En el día 17 de protesta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!